Gracias por ver el video. ¡Calleón de honor! ¡De frente! ¡Mar! 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 día para todos. En nombre del Comité Permanente de Formación para la Soberanía Nacional del Estado Cáchira, Liceo Nacional Fermín Ruiz Valero, Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa y la 2205 Batería de Morteros, le damos la más cordial bienvenida a las personas que en el día de hoy nos acompañan en este pequeño pero significativo acto que tiene como objetivo fundamental izar la bandera en nuestra institución educativa, juramentar a los voceros y brigadas estudiantiles y darle un merecido reconocimiento a varios jóvenes músicos que se han destacado por su disciplina y responsabilidad. Además, el personal de estudiantes demostrarán a las autoridades presentes, representantes y público en general, el trabajo que se realiza en nuestra institución educativa, en el área de formación para la soberanía nacional. El acto regirá el siguiente programa. Primero, parte y solicitud para iniciar el acto a cargo del auxiliar de quinto año, Contreras Teorllana. Mi primer teniente, solicito su autorización para hablar con usted. Mi primer teniente, el acto por motivo de la izada de bandera, juramentación de los voceros municipales y las brigadas estudiantiles participan, 75 estudiantes del cuarto año, 75 estudiantes del quinto año, la banda de guerra de nuestra institución y los músicos de la orquesta sinfónica del municipio Doctor José María Vargas. Solicito su autorización para iniciar el acto. ¡Escolta de bandera, de frente, mar! ¡Escolta de bandera, de frente, mar! ¡Gale 8, no! ¡Para mirar al frente, ala de 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 8, 9! ¡Personal! ¡Az! Pistada de la bandera nacional. ¡Pistada de la bandera nacional! ¡Escolta de la bandera nacional! ¡Escolta de bandera, media, juez! ¡Escolta de bandera, de frente, mar! ¡Pensamiento del libertador! ¡Atención, vir! Te recomiendo la aplicación al estudio, la buena moral, para que algún día puedas ser útil a tu patria. Simón Bolívar, Caracas, 25 de enero de 1827. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra de Vicente Salgas y música de Juan José Landaeta. Interpretado por la Orquesta Sinfónica del Municipio José María Vargas. Con la dirección del ingeniero Luis Contreras. Atención, fin. Entrega de reconocimientos a los voceros estudiantiles del año escolar 2022-2023. A cargo de la licenciada Mari Gámez y licenciado Anderson Pérez. Invitamos a pasar al frente al estudiante Evia Contreras Annalí Fagibel, estudiante de la unidad educativa Julio José Contreras, quien cumplió las funciones como vocera activista. Un fuerte aplauso para la jovencita. De igual manera, invitamos al estudiante Roa Contreras, Lauri Guadalupe, estudiante del Liceo Nacional Fermín Ruiz Valero, quien cumplió funciones como vocera integradora. Palabras de la vocera integradora saliente, Lauri Contreras. Muy buenos días, tengan todos. Mi nombre es Lauri Contreras y estas son mis últimas palabras como vocera municipal. Primeramente, quiero agradecerles a todos los docentes, directora y cuerpo que elabora en nuestra institución por su excelente trabajo. Para mí fue un honor haber formado parte de la Junta Directiva. Seguidamente, quiero dirigirme a los próximos voceros municipales, deseándoles mucha sabiduría. Este puesto no es para cualquiera, ya que conlleva mucha responsabilidad. Así que los felicito, porque siendo más que un cargo, están representando a todos los estudiantes del municipio y defendiéndonos a toda costa para un futuro mejor. Sé que con tantas nuevas oportunidades que se nos están dando, seremos partícipes teniendo la iniciativa de querer cambiar para bien nuestro país. En nuestra nación, nunca dejaremos de necesitar ciudadanos con educación, buenos valores, cultos, sabios y muy enfocados en sus metas. Eso será lo que realmente tendrá valor en un futuro. Recordemos que cada acción que tomamos hoy nos va a afectar de manera positiva o negativa más adelante. Actualmente, la tecnología ha avanzado rápidamente y puede servir como una herramienta de estudio o trabajo. Démosle el uso que verdaderamente se necesita. No malgastemos nuestro tiempo dándole mal uso a estos artículos de gran ayuda. Todos y cada uno de nosotros poseemos una personalidad única. No intentemos repetir patrones de felicidad artificial como el que nos brindan las redes sociales. Somos seres humanos, con defectos y virtudes imprescindibles. Exijámonos cada vez más para ser excelentes el día de mañana, no compitiendo con otros, sino con nuestras limitaciones. Somos jóvenes, muy cierto es, pero eso no nos hace incompetentes o faltos de responsabilidad. Así que siempre vemos lo mejor de nosotros a cada ser que nos rodea. Muchas gracias. La entrega de reconocimientos a los músicos más destacados por su disciplina y trabajo. Invitamos a la licenciada Rosángela Ramírez, directora del Liceo Nacional Fermín Ruiz Valero, el ingeniero Luis Contreras, director de la Orquesta Sinfónica Núcleo del Cobre, e instructor Pastrán Pablo, pasar para hacer entrega de los reconocimientos. Invitamos al joven Paiva Gómez, Henry Gabriel. Invitamos al joven García Moreno, Cristian Josué. Invitamos al joven Paiva Gómez, Henry Gabriel. Envitamos al joven Paiva Gómez, Henry Gabriel. Ovallo Sánchez, María Valentina. ¡Aplausos! Invitamos al joven Paiva Gómez, Henry Gabriel. Invitamos al joven Paiva Gómez, Henry Gabriel. Escalante Zambrano Diego Alejandro, Niebles Campo Jeremy Isaías, Saez Flores Sade Irux. Gracias. Solicitamos los nombres de varios estudiantes, solicitamos tres nombres, tres, y el profesor, conversando con nosotros, extendió la lista a diez, por su disciplina, por su constancia, por su, bueno, responsabilidad. Pero particularmente, profesor Luis, en nombre del Liceo Nacional Fermín Ruiz Valero, públicamente queremos felicitar a todos los músicos presentes. Un fuerte aplauso para los músicos que nos están acompañando en la mañana de hoy. Gracias. Públicamente, profesor, queremos agradecerle a usted y a todo su personal por el constante apoyo. Cada vez que tocamos las puertas de la Casa de la Cultura, del sistema de orquesta, siempre están atentos para apoyar al municipio de José María Vargas. Gracias por su constante apoyo. Palabras a cargo de la licenciada Rosángela Ramírez, directora del Liceo Nacional Fermín Ruiz Valero. Buenos días a todos los presentes. Una vez más nos encontramos aquí conmemorando un día importante y especial, como lo es el Día del Estudiante, y aunado a ello, el Día del Músico, que coincidió por fecha. Creo importante leer, aprender y saber para poder opinar como personas críticas. Un 21 de noviembre del año 1957, los estudiantes universitarios caraqueños, en su lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y como protesta por el anunciamiento del plebiscito, que lo elegiría como presidente de la República, se declararon en huelga. En este día, se conmemora sobre todo el espíritu de lucha, esperanza y alegría de nuestros jóvenes estudiantes, que fue decisiva en la historia de nuestro país, un país que en ese momento apostó por vivir en democracia y libertad. Por eso, un día como hoy, se celebra el Día del Estudiante. También el 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Músico, como fecha dedicada a todos los músicos y amantes de la música. Se dice que las primeras celebraciones se remontan al año 1695. Posteriormente se unieron países como Alemania, España y Francia. América Latina fue en Brasil donde se inició esta celebración, comenzando en 1919 y 1920. Más de 100 años conmemorando y celebrando un día como hoy, extendiéndose posteriormente al resto de países iberoamericanos. Quiero finalizar diciéndoles que estudiar es crucial para ser profesional y para crecer personalmente, porque pueden desarrollar habilidades, tomar buenas decisiones, vencer sus miedos y sobre todo, estudiar los ayudará a ser mejores personas. Gracias a todos ustedes por ser nuestros estudiantes y felicitaciones por la planificación y organización de la actividad del día de hoy. Gracias. Invitamos a la licenciada Milagros Vivas, licenciada Rosángela Ramírez, licenciado Aponte Humberto. Pasar al frente, por favor. Hoy, cuando celebramos el Día del Músico, el personal de nuestra institución educativa quiere hacer un merecido reconocimiento a dos personas que nos apoyan constantemente en las diversas actividades que realizamos. Por este motivo, invitamos al ingeniero Luis Gerardo Contreras Guerrero, director de la Orquesta Sinfónica Núcleo El Cobre. Gracias. De la misma manera, invitamos al Sargento Mayor de Segunda, componente Ejército, Moreno Zambrano William Orlando. Entrega de credenciales a los boteros estudiantiles electos del municipio José María Vargas. Invitamos a la licenciada Olga Vega, directora del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa del municipio, y licenciada Rosángela Ramírez, para hacer entrega de las credenciales. Juramentación de las Brigadas Estudiantiles, comandada por la auxiliar Ángela Colmenares. Marquen el paso, marquen. Brigadas Estudiantiles, levantando su mano derecha. Estudiantes de las Brigadas de Salud y Brigadas Ambientales del Programa de Formación para la Soberanía Nacional del Liceo Nacional Fermín Ruiz Valero, ¿juren ustedes cumplir y hacer cumplir los acuerdos de convivencia escolar y las normativas legales establecidas para cada una de las brigadas estudiantiles? ¡Sí, juramos! Si así lo hicieran, que Dios y las personas presentes los premien, y si no, que los sancionen. Quedan ustedes en posesión de sus cargos. ¡Alaí! ¿Quién? ¡De frente! ¡Mal! Palabras de la licenciada Olga Vega, directora del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa del Municipio José María Vargas. No me queda más que felicitarles por su disciplina, felicitar al profe Juan y a todo el equipo del Liceo Fermín Ruiz Valero por esta actividad, a los voceros que hoy asumen esta enorme responsabilidad de ser la voz del estudiantado de nuestro municipio. Muchísimas gracias a los músicos, a la Orquesta Sinfónica, y felicidades nuevamente en su día, y muchísimas gracias a todos ustedes. Atento personal de formación para la soberanía nacional, le quito dos minutos antes de retirarlos. Constantemente, el Liceo Fermín Ruiz Valero recibe elogios, felicitaciones, por el trabajo que se viene desarrollando en nuestra institución educativa. Este trabajo ha trascendido a muchas instituciones del Estado Táchira, y a nivel nacional. Hemos recibido informe del Comando General del Ejército, en Caracas, la parte de soberanía nacional, felicitando a esta institución. Pero, profe Olga, quiero compartir con ustedes, como representante del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa del Estado Táchira, que este es un trabajo, no solamente de una persona. Detrás de todo esto, está el comercio, están los profesores de la institución, están los padres representantes, sistema de orquesta, los medios de comunicación presentes, seguridad. Es decir, una serie de personas, que cada vez que tocamos la puerta, para que nos apoye, para que nos acompañe, están ahí. De manera muy particular, quiero felicitar a los muchachos del cuarto y quinto año de nuestra institución, porque cada vez que se les convoca, están ahí. Y cuando tienen que demostrar actitud mística, están presentes. Por lo tanto, muchachos, nuevamente tienen mi permiso, mi agradecimiento, un fuerte aplauso para ustedes, por el trabajo que han venido desarrollando. ¡Personal! ¡Atención! ¡Bien! Retirada del personal en formación, al mando del auxiliar del quinto año, Morales Jairo. ¡Personal! Participación de haber concluido el acto, a cargo del auxiliar del quinto año, Georgiana Contreras. Labor, constancia, éxito. Mi primer teniente, le informo que el acto por motivo de la izada bandera, juramentación de los voceros municipales y brigadas estudiantiles, ha concluido. Permiso para retirarme. Labor, constancia, éxito. ¡Atención! ¡Fir! Al caer correctamente en la discreción, nos retiramos a la cancha. ¡A discreción! El comité permanente de formación para la soberanía nacional, centro de desarrollo para la calidad educativa y personal que elabora en el Liceo Nacional Fermín Luis Valero, agradecemos a todos su presencia y colaboración. Ha concluido el acto. Gracias. 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 Gracias.